En esta primera parte, vamos a llamar a Zipi y luego subir a Jape. ¿Zipi? ¿Quién es Zipi? ¡Venga, Mestre! Claro, es que tenemos aquí a un dúo. Yo digo que lo hacen todos juntos, el Mestre dice que no. Pero bueno, hasta donde yo sé, todos lo hacen juntos. Pero son Zipi y Jape. Pues ya vamos a Zipi y luego después de un rato ya vamos a un café. ¿Qué bueno se canta de mí? Pues... ¡Silencio! Gracias, de nada. Hoy voy a ser más meatillo y el semaní. Pues meatillo, ya me empiezas a hacer caso, Mestre, muy bien. Bueno, pues nada, le damos un fuerte aplauso, nos callamos y disfrutamos. ¡Suscríbete! 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 Yo te diría fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de esa canción Me parece que son cantantes que más Puedes romper a tres Si eres por él Que se cumpla con lo que tú quieres de mí Es la cerebro bien que me clave en su Dios quiero ver, 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 Dios quiero saber, Dios quiero ver, Dios quiero saber, Señor, 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 quiero saber Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, con morir te voy a conseguir. Y al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber, señor, quiero saber, quiero saber, señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué he de morir? Dije por qué quieres que me lave en el sol, muéstrame un contigo y un poco del sol. Dije que es inútil tu deseo y no olvidé, me enseñaste por cuándo se vuelve a morir. ¡Muy bien! ¡Yo moriré! ¡Pero! ¡Mira por favor! ¡Cuándo muera! ¡Cuándo muera, mírame! ¡Por favor! ¡Mira mi muerte! ¡Cuándo muera, mírame! Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo De que ya todo termine Dios, yo no entendí O en tu voluntad Para descaliciar la verdura La vacuna no se mata Pero pronto, hazlo pronto Hoy yo me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir